Buenas noches, vamos a comienzar la conferencia post-partido ante Boca con Fernando Gómez. Le pido por favor un nombre y medio ante cada pregunta. Hola, hola. Bueno, Fernando, buenas noches. ¿Te da bronca irte así de esta Copa sin que te hayan pateado el arco, invicto, siendo el equipo menos goleado? Buenas noches. A ver. Sin duda, sin duda, porque creo que merecimos muchísimo. El equipo hoy jugó un partido como se debe jugarlo, como lo planeamos. Creo que fuimos superiores al rival. Y después, bueno, lógicamente está en los penales. Que hay una cierta cuota de azar, una cierta cuota de suerte. Pero me llena de orgullo ver cómo jugó el equipo hoy. Hola, Fernando. Acá Fabricio Serra para TNT Sports en CNN Radio. Te quería consultar sobre si crees que el mejor racing del partido de hoy fue el del primer tiempo. Y si en el segundo tiempo quisiste hacer otra cosa que no salió. Creo que todo el partido jugamos bien. Todo el partido dominamos al rival. Generamos situaciones de gol. Tuvimos en el primer tiempo por ahí más claras. Pero en el segundo tiempo lo dominamos desde el juego, desde el posicionamiento. Desde que no nos generara un peligro en 90 minutos. Fernando, para M1220 Boca es Boca. ¿Qué sentiste al enfrentar, por primera vez como entrenador, al equipo que te formó y en el cual ganaste muchísimas cosas? A ver, siempre lo dije. Yo me crié en Boca. Toda mi vida futbolística la pasé ahí adentro. Hoy me tocaba enfrentarlos de otro lado. Obviamente que quería ganar por mi equipo. Y nada más. Lo que pasó anteriormente hoy no me iba a modificar mi sentimiento o mi historia con el club. Fernando, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente, AM1010. El primer tiempo fue casi perfecto de Racing. Faltó el gol, tal vez. Pero sin embargo en el segundo tiempo se notó un cierto cansancio. No hubo las mismas cantidades de llegadas. ¿Sentís que no se hizo un recambio a tiempo como para poder doblegar a Boca? No lo comparto. No lo comparto ese análisis. Creo que en el segundo tiempo dominamos. No fue un problema de lo físico. Por eso mismo no hice cambios. Porque creía que el equipo estaba bien. Estaba dominando. El equipo rival se replegó un poco más. Entonces por ahí los espacios quedaban más cortos. Había que tener un poquito más de paciencia. Pero me gustó el partido el primer tiempo y el segundo. Fernando, acá Ignacio Raposo para Esperanza Racingista. Durante mucho tiempo se habló de la unión entre los jugadores y la gente. ¿Cómo lo viste a los jugadores? ¿Tuviste tiempo para hablar ahora luego de la finalización del partido? Sí, a ver. Una derrota. Quedar afuera de algo que veníamos tratando de lograr. De llegar a una final. Pero lo de hoy la gente y con los jugadores fue fantástico. Que terminen el partido y que se vayan abocenados de la forma que se fueron. El jugador, el futbolista también lo sintió. Y eso es lo que dije recién. Que llena de orgullo ver a este equipo jugar al fútbol. Fernando, aquí. No hay duda que el resultado termina siendo injusto. ¿Esperabas semejante superioridad durante los 90 minutos? Más allá de que lo más notorio se dio en los primeros 45. ¿Pero la esperabas, esta superioridad, ante un rival de la jerarquía de Boca? Lo íbamos a intentar. Hay ciertos matices del partido que se van dando a medida que lo va jugando. Hay momentos, por ahí no sale lo planeado como se planea previo a un partido. Pero hoy fue un partido en líneas generales, como habíamos hablado. Donde teníamos que atacar, donde generábamos la superioridad numérica. Y vuelvo a repetir, lo de los chicos de hoy fue admirable. Fernando, hacía rato que un equipo de Racing no se iba aplaudido aún en la derrota. No sé si esto a vos te deja aún más tranquilo. Digo, al margen de lo que se vio hoy en el campo de juego por parte del equipo. Sin duda. Sin duda que eso se lo ganaron los futbolistas en el transcurso de este campeonato. De la forma que jugaron. De la forma que en todos los partidos propusieron. Y hoy fue una muestra clara de que el equipo superó un rival en una instancia de semifinal. Generó situaciones, generó juego. No nos generaron peligro. Y el fútbol es esto. Muchas veces genera esa bronca, ese dolor de un deporte injusto. Porque a veces no mereces si ganás. Entonces es un deporte que es un deporte. Que se gana, que se pierde. Hoy nos tocó perder por penales. Pero me voy muy satisfecho con lo que hicieron los chicos dentro del campo. Última pregunta. Fernando, ¿qué tal? Sí. Acá, ¿cómo estás? Apelo a tu paso por Boca, histórico. Sé que hoy estás en Racing. Pero a lo largo de este semestre, tal vez Boca no fue un equipo de gran funcionamiento. Sin embargo, a los mejores equipos los terminó superando en cuanto al resultado. Pasó con Estudiantes, pasó con River, pasó con Defensa y Justicia. Hoy pasó con Racing también. Digo, por tu experiencia, ¿a qué responde esta estadística? No me corresponde hablar de Boca. Y en cuanto a Racing, ¿sentís que esta eliminación te enfoca un poco más en la Sudamericana? Y sí, porque es el único torneo que tenemos ahora. Listo. Chao.